¡Suscríbete al canal! Se alineen los astros, ¿no? Y bueno, estamos hablando del Middle Air Quest Un juego editado por Thebeer No sé en qué año, la verdad A mí no me suena que sea nuevo Pero tampoco tiene pinta de ser viejo Porque el logo este de Thebeer Justamente lo estoy viendo que lo tiene El de Pandemia Iberia que salió el año pasado Entonces no creo que sea muy antiguo este juego Vamos al suelo, lo cotillamos Y lo dicho, tutorial no lo sé Si llega, pues llegará Y en caso de que no vaya a hacerle tutorial Que sepa que no vaya a hacerle Sí haré un vídeo de opinión En el que os comente un poco las sensaciones que me ha dado ¿Vale? Vamos al suelo Pues vamos a abrir el cajote Y a ver qué contiene Aquí tenemos el libreto de reglas Yo realmente al ver Quest en grande Pensaba que era el juego en inglés Pero no, está en español No sé Parece, leyendo lo que es la caja por detrás Da la sensación de que es básicamente vivir Lo que ocurre en la saga En la película del Señor de los Anillos En la saga, ¿vale? Un libro bastante sobrio No sé, pero creo que de Bill Con el Señor de los Anillos No tira la casa por la ventana Poniendo fotos ni nada de eso Mucho texto No sé si está claro o no explicado Ya os digo que Conociéndolo mi amigo Paso de leerme el libreto Porque ya sabéis que este juego No se va a quedar en mi casa Más mucho tiempo Entonces No me voy a aprender un juego Para tenerlo tres días en casa Esto es el libreto La verdad es que Muchas ¿Cuántas páginas? No las he visto El índice, ¿no? 36 Bueno, estos son referencias Bueno, echarle unas 30 páginas Por lo menos, ¿vale? No tiene muchas fotos Así que seguramente sean más que 30 Aquí tenemos Cartas de personajes Supuestamente Que aquí le estoy viendo yo una cosilla rara Vamos a ver Y es que Si os fijáis La carta Esto supongo que irá cara al jugador Esto está bien El jugador lo puede leer Esto está bien El jugador lo puede leer Pero ¿Y esto? ¿Por qué lo ponen al contrario? ¿Qué es para el jugador contrario? ¿Qué? Leyendo en la parte trasera del juego Dice que un jugador va a ser de Sauron Y El resto de jugadores Porque es hasta 4 jugadores Van a manejar a los héroes Lo cual Quiere decir que posiblemente Este juego encaje mejor Realmente a 3 y 4 jugadores también O sea que funciona igual de bien A 2 jugadores Como a 3 y a 4 Tiene pinta Porque si van Si van a manejar a héroes Supongo que cada héroe Podrá llevar cosas No tengo ni idea La verdad Aquí estoy Inventándome las cosas Pero ya sabéis No sé Le calculo algo así Tablero Tiene pinta de que va a ser Un bicharraco Más o menos Del tamaño Del Guerra del anillo Porque Madre mía Son Está dividido en 2 Después lo desplegamos Digo después porque Creo que tengo que levantar La cámara Y ¿Cómo? O sea Espero que debajo de esto Haya algo Y que no solo sea aire Porque Si esto fuera un juego De Fantasy Flight Tenéis por seguro Que debajo Es de Fantasy Flight Es de Fantasy Flight ¿Vale? Que Que si fuese solamente De Fantasy Flight Barra L Debajo habría aire Pero Huevo de aire ¿Vale? Bueno Un montonazo de cartas No os voy a enseñar Todas las cartas Obviamente Porque ¿Vale? Muchísimas Muchísimas cartas O sea Que puede ser un Juego con muchísimo Texto O sea Muchísimo texto Sí Obviamente Estáis viendo que la carta Por el otro lado Tiene un texto Aquí tenemos otro tipo De cartas Y Mucho más texto Con lo cual Va a ser un juego Que posiblemente Sea bastante inmersivo Si Los juegos estos Que tienen mucho texto Suelen ser también Muy largos Porque los jugadores Tienen que andar Leyendo cartas A tu tiplén Y A menos que te conozcas Todo O sea Que juegas mucho a ese juego No conocerás las cartas Vale Aquí parece que hay más cosas Que a menos que conozcas O sea Que hayas jugado mucho a ese juego No te conocen las cartas Y entonces Te las tienes que andar leyendo Todas sí o sí Ostras Esta mini Mola un montón Si os soy sincero Creo que me molan más Las minis que vienen En este juego Que las que vienen En Guerra del Anillo No sé Por qué Pero me parece a mí que sí Vale Ahí tenemos a Minano Aquí tenemos A un Uno de estos de los que van En los Nargul No sé No sé ahora mismo quién es Ya sabéis que yo con este tipo de cosas Soy tela de despistado Vale Son miniaturas montadas No sé si os fijáis Justo aquí en medio Tiene una raya Y eso es de que Han pegado la miniatura No mi amigo Sino la Que el juego viene pegado Vaya Me refiero Venga Enfócate Hombre Ahí La verdad es que Están muy chulas No sé Tienen una movilidad Que yo no les veo A las del Señor de los Anillos O sea A las de Guerra del Anillo No sé si estáis conmigo Bueno Esta es más normalilla Vamos a ver Ahí Vale No sé Esta es más tonta Es más estática ¿No? A ver Las miniaturas estáticas Están guay Pero claro Te pones al lado Una miniatura Con mucha movilidad Y es que Las otras molan Bastante Esto digamos que son Esculturas Y Estos son miniaturas Porque están en movimiento No sé Vale Esta también mola Mucho La espada Vale Iba a decir Está torcida Pero no Se ve bien Está muy guapa Está muy guapa Os dejo la última Que es la de los tres La de los tres Nagul Para el final Porque Es la que más me ha molado Lo que pasa es que No la veo No tienen una escala Me refiero No todas tienen la misma escala Y eso Supongo que Entre los Fanes de las miniaturas No debió de cuajar De cuajar muy bien Porque eso de que no tengan Todas las mismas escalas Es un poco cutre Todo hay que decirlo Pero bueno A nivel de miniaturas La verdad es que Me ha gustado Me ha gustado Las miniaturas que tienen Creo que no trae más nada Vamos a separar Que después tengo que guardarlo Y ser capaz de guardarlo Exactamente igual Y vale Ahí tenemos un mogollonazo De tokens Mamma mía Más cartas Por si nos faltaban cartas Vale Más cartas Estas ni os las voy a enseñar Aquí tenemos otro tipo de cartas Disculpadme Ya os digo Que no os enseñe con más precisión El tema de las cartas Pero es que Sinceramente En este juego Me da a mi la sensación De que Si me pongo a enseñaros cartas Vamos a tardar Tres siglos Y parte del siguiente En ver todo El grupito de cartas Y bueno Aquí tenemos Un mogollonazo de tokens Figurita De cartoncillo Supongo Vale Pues no sé No sé En qué se diferencian Las figuras de cartón De las miniaturas La verdad Alguna diferencia habrá Me imagino Y bueno Vamos a pasar a ver El tablero Porque yo creo que Todos tenemos ganas Y curiosidad Por saber Qué leches O cómo leches Está hecho el tablero ¿Vale? Preparados No sé si va a caber Dentro del plano De cámara La verdad Madre mía Bicharraco Sí Yo creo que será Aproximadamente Similar Al de guerra Del anillo Del anillo Bueno pues esto Iría de esta manera Es a una cara Por lo que estoy viendo ¿Vale? Ojo que puede caber Y todo Ojo que puede caber Y todo Vamos a ver Hagan sus apuestas Cabe No cabe A ver A ver A ver Esperaros un momento Que me quito de en medio Y Ojo que cabe Prácticamente Bueno pues cabe en cámara De todas maneras Es un bicharraco De 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 tableraco ¿Eh? Madre mía Vale Allí estaría Mordor Parece ser Y ahora mismo Como estoy al revés Pues no No hay nada Que me sea más familia Por aquí La verdad Pero bueno Aquí está el super tablero A una cara Con mogollón de indicadores Me imagino que estos serán zonas Por las que podremos pasar No sé La verdad es que No sé que es lo que estoy viendo Sí La tierra media y demás ¿No? Pero bueno Nos vemos el próximo día Espero que os haya gustado Iba a decir la partida Espero que os haya gustado el unboxing Y ya os digo Si Puedo haceros el tutorial Lo haré Y si veo que no le voy a hacer el tutorial Pues simplemente Como obviamente Seguramente lo juegue Con mi amigo Pues os diré Que sensaciones me ha generado este juego Si hago el tutorial Pues las sensaciones Os las transmitiré A través del blog Escrito ese Que siempre Bueno Que no conoceréis la mayoría Pero tengo un blog escrito Donde os voy subiendo los vídeos Y Ahí sí De forma escrita Os explico un poco Las sensaciones Que me ha dado el juego ¿Vale? Bueno Pues nos vemos el próximo día Espero que os haya gustado Que le deis like Que compartáis por ahí Si lo veis necesario Y bueno Que os suscribáis Si no estáis suscritos Como siempre Voy camino ¡Suscríbete al canal!